Por intenso calor habría reducción del ciclo escolar en Tamaulipas, pero hasta el próximo año. La Secretaría de Educación, Lucía Aimee Castillo Pastor, descartó modificaciones este 2024, pero confirmó que ante la SEP presentarán la propuesta de reducción de días para el 2025, esto con el fin de no exponer a los estudiantes a las altas temperaturas. Padres de familia denuncian que Jardín de Niños está hecho un basurero. Señalan que el Kinder Sertoma, en la colonia Anáhuac de Tampico, tiene cuatro meses sin intendente, toda vez que se encuentra incapacitada. Dicen desde entonces autoridades educativas no han puesto atención a la situación que se ha tornado en un problema de salud. Nieta apuñala en varias ocasiones a su abuelita en Tampico. Fue en la colonia Colinas de Tancol, donde la menor de solo 13 años dejó gravemente herida a la mujer por causas aún desconocidas. Según narró la lesionada, su nieta además la dejó encerrada en su vivienda y huyó del lugar de madrugada. Fue hasta horas de la mañana cuando pudo pedir ayuda. El INE notificó al PRD que perderá su registro al no haber alcanzado el 3% de la votación requerida en las elecciones del pasado 2 de junio. Ante ello, el partido entró en la fase de prevención para su liquidación, por lo que las oficinas de la Ciudad de México comenzaron a ser desalojadas y a liquidar a algunos trabajadores. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 208 impugnaciones contra la elección presidencial. El PRD presentó 164 juicios de inconformidad, en tanto que Movimiento Ciudadano 43 y el PAN 1. El tribunal tiene hasta el 31 de agosto para resolver los juicios y declarar la validez de la elección antes del 6 de septiembre. Les saludo Jonathan Lee, las noticias son 24-7.